¿Habemos algún videíto de nuestro amigo Unusual Mamas? Que te calles con los putos memes. No me trabajo, pero si te vas a sacar cuatro putos vídeos de lo de hoy, cállate, anda. La cocinera. Es que Kais me reclamó un vídeo y desde entonces nuestra relación no es la misma, la verdad. Desde que me reclamó el mejor vídeo del mundo, estamos jodidos. Me reclamó un vídeo Kais, sí. Que entiendo que su cocina al final es un asset, o sea, a ver. Pero qué pesado, de verdad. Con que vea el notas este, ¿eh? Que me van a banear por ver los memes estos, ya verás. Venga. Es que no entiendo nada, ¿eh? Te lo juro que... Este moro, hay un gato, tío. A ver, ahí. ¿Cómo ha entrado aquí el gato? Nadie lo sabe. Es que no, no puedo... Es que no hay nada aquí, no hay content. Solo me hace gracia. Es que no sé. Los gatos son tontísimos, por cierto. Son muy tontos, ¿eh? Hostia, está quitando la nieve con los zayamos, ¿eh? La verdad es que también te digo. Porque se está comiendo un ladrillo, es que no entiendo nada. Te lo juro, es que no entiendo nada. O sea, se está comiendo un ladrillo. Yo, de verdad. Pero es que esto... Me voy a dejar el pelo así, por cierto. Voy a decir, qué bonito. O sea, el cabrón. Obviamente. ¿Qué pasa? El de Respec. Sí, ya, man. F***ing... gang business. Oh, my God. No puedo nada. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Take it off, help him. Oh, my God. Se está follando un mono, este señor. Oh, my God. That's sick. Oh, my God. ¿Dónde lo voy a poner? ¿Se lo va a poner? Bro, he's gonna put a umbo. No. 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 Ah, están conectadas. Joder, eh. Alemania es un lugar. Acap,"ta uno", por decirlo. Qué tal, eh. Choco fuera, gini. Est hopo fuera, gilipollas. que también te digo ¿Se lleva para hacérselo allí? O sea, ¿cuál es la broma? ¿Estos perros? No tendrían que existir. ¿Riley? Vaya putísimo acento, ¿eh? O sea, esta gente habla así de normal, ¿eh? ¿Esto lo habéis visto en restaurantes y demás? Que están mal puestos. Pero que los hay, ¿eh? ¿Esto lo habéis visto? ¿Esto lo habéis visto? No estaba ni mirando. No, ¿eh? ¿Esto qué? Lo que tiene que pesar eso, ¿eh? ¡Uf! Se le cae. Da pena, ¿eh? Pero es que tiene que pesar eso muchísimo. Tiene que pesar. Le va a dar al coche, ¿verdad? Le va a dar al coche, ¿verdad? O sea, literal. Es lo mismo que acabáis de ver. Porque mira con todo el puto desprecio el chaval. ¿Vale? 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 Ese es gracioso. ¿Por qué no son los árboles de nariz tan grandes? Los gatos y los árboles de Navidad son un tema, ¿eh? La categoría. La música de Minecraft Pazeres. Tiene que hacer esto. ¡Nos vemos!